Como que me veo muy mal, ¿no? Me veo medio... Me veo medio mal en estos momentos ¡Holi, holi, holi! ¿Cómo están? Y bienvenidos o bienvenidos de regreso a un nuevo video en mi canal de YouTube Hace mucho no digo eso Abandoné YouTube demasiado Pero... ¡Aquí estoy! Me mudé a Los Ángeles como hace dos años más o menos Y cuando me mudé, vivía con roommates Y muchas veces, aunque sé que ellos entendían Pues lo que hago de trabajo y así Se me hizo muy como incómodo grabar en el departamento Entonces, ¡Hola! Aquí andamos Son las 4.23 Es lunes a marzo 27 El día de hoy llevo todo el día trabajando Tengo una estrellita para los granitos Fun fact, a mí no me dejaban ver Bob Esponja Como se pueden dar cuenta, me mudé Me mudé el día antes de Año Nuevo Y vivo sola, que es una locura total A lo mejor en este video les doy una apartment tour Mi plan para esto es hacer vlogs Vlogs random Tengo hambre Me voy a hacer una quesadilla Voy a trabajar un ratito más Y después me voy a arreglar un poquito Después que hacemos eso, vamos a platicar Porque hace mucho no platico con ustedes así Vamos por mi channel ¿Qué les platico? ¿De qué se han perdido? Me mudé Vivo sola Me siento como que más adulta que nunca Creo que tengo un loco ¡Hola, mojo! Mi guapo Tenemos queso Jamoncito Rotillas de maíz No se preocupen No se me olvidaron Llevo tres meses viviendo en este departamento Al fin se está sintiendo como mi casa Amo vivir sola Para los que me han preguntado Si sigo con mi novio Muy feliz Ya vamos para un año ocho meses Que es una locura total ¿Quieres jamón mi bebé? Ah, creo que quiere jamoncito Creo que podría literal sobrevivir de quesadillas Vamos a darle un pedacito al niño Set Cupoy Y queso, queso Si no le ponen queso a sus quesadillas No podemos, amigos Algo que me han preguntado últimamente demasiado Es qué pasó con el ali, ali, ali Y pues nada Literal nada, nada más Una vez no lo dije en un TikTok A la siguiente vez tampoco lo hice Y se empezó a hacer costumbre de no decirlo Y empecé a decir nada más de que Oli O ni siquiera de saludar Nada más empecé con el video Y ya No es como que Nada mal no haya pasado Nada más Un día no lo dije Y ya no lo dije Literal tengo el oli, oli, olita todo en mi dedo Entonces El oli, oli, oli Es parte de mí Aún me gusta el café Demasiado Pero últimamente He estado tomando chai Amo el chai Me quité las manos del juicio Hace como dos semanas Estoy casi bien Esta muela de aquí abajo Aún no se cierra completamente Pero pues ahí vamos lentamente Fui a México hace dos semanas también Que es donde me quitaron las muelas de juicio Un poco traumatizante Que no usan anestesia general Que nada más usan anestesia local Porque como que Si da cosita que te cortan la boca Mientras que sigues como que despiertas Si me dio cosita Uff Miren estas hermosuras Estas chuladas de quesadilla Voy a contestar un par de preguntas que me hicieron Mientras que ¿Cómo? Aquí tengo mi cuadernito Todo vive en este cuaderno Pregunta número uno ¿Cómo te organizas? Ahorita honestamente Siento que he sido un desastre Esta última semana Ya me empecé a organizar mentalmente Y físicamente Porque Era súper organizada Después súper desorganizada Después súper organizada Desorganizada Y ahorita quiero regresar A un modo organizada Tengo una agenda física Tengo esta libreta En donde escribo cosas así Random De ideas y cosas que tengo que hacer Y hago listas En mi teléfono Una agenda Uso Google Calendars Mi cosa número uno Esa No es hora de comer Cody tiene botones Déjenme los mostrar ¿Quieres mostrarles tus botones? Aquí en el rincón de Cody En donde tiene Su silla Que es su cama Así en el día Sus miles de juguetes Porque le compro demasiados Y tiene también Estos botones aquí Para comunicarse Entonces bueno Este dice Afuera Amor Comida Amor de la comida O sea aunque no sea Suera de comer Pica de la comida ¿Quieres jugar? ¿Cómo quieres? Ay bebé ¿Tuviste miedo al fracaso Cuando empezaste a vivir sola? No es como que tenía miedo al fracaso No tenía miedo a fracasar Porque sabía que iba a ser Lo que tenía que hacer O sea iba a trabajar Y a conectarme con cualquier persona Que pudiera Y hacer lo que tuviera que hacer Para quedarme en Los Ángeles Y vivir en Los Ángeles Una motivación De seguir haciendo Lo que estaba haciendo Para quedarme viviendo Lo que estaba viviendo ¿Volverías a vivir en México? En estos momentos Creo que la respuesta Es No Amo Amo A mi México lindo y querido Quiero ir a visitar Mil millones de veces más O sea me muero a ganas de regresar Pero Vivir en México No sé Me gusta más vivir acá ¿Quién está marcando? Ay Voy a marcarlo Un ratito Ok Les voy a dar un mini Apartment tour Turo de mi departamento Y ya luego les doy un tour más Como En detalle De mi departamento Pero empezamos Aquí tenemos Mi hermosa cocina Espejo gigante Sillón gigante Acabo de poner este collage kit Pero aquí va a haber algo Diferente en la pared Muy pronto ¿Qué más? Mi comedor En donde trabajo Esta paredcita Mi pelota de disco Aquí tenemos Un jardincito Afuera Que no les voy a mostrar mucho Pero esto todo de aquí Es como mi jardín Me falta Arreglarlo Y hacerlo bonito Porque ahorita se ve medio La cosa es que Estuvo lloviendo muchísimo En los anglés Entonces no quería comprar muebles O arreglar nada allá afuera Porque todo se hubiera empapado Y arruinado Entonces dije No, mejor me espero Hasta que deje de llover Ya dejó de llover Entonces hemos empezado El proceso de arreglar La parte de afuera Esto no se va a quedar aquí Pero por ahorita Aquí está mi escritorio Este espejo Es de Anthropology Aquí tenemos Mi entrada Está muy cute Aún me falta organizar un poco Esto de aquí Es mi cuarto Está hecho un desastre Aún no estoy feliz Con cómo va la cosa Pero pues Funciona Aquí está mi habitación Otro espejo Un closet demasiado lleno Seguimos Ah, aquí hay un closet Y mi baño También está hecho un desastre En estos momentos Pero bueno Este de aquí Es mi baño Tengo una tina Gigante en mi baño Que me hace muy Pero muy feliz Hay muchos espejos En mi departamento Me voy a sentar aquí A trabajar otro ratillo Y después Me voy a bañar Y arreglar un poquito Voy a editar un video Llevo la última hora Haciendo unas cosillas Cosilla número uno Teniendo que ver Con este canal de YouTube Cosilla número dos Teniendo que ver Con esta cuenta de YouTube Nueva Para videos en inglés Cosilla número tres Planeando cosillas Y entre esas cosillas Hice este mood board Para un proyecto Que espero puedan ver Muy muy pronto Llevo un par de meses Trabajando en esto Y al fin hice este mood board Para hablarlo con mi equipo Llevo todo el día Trabajando en la computadora No, creo que no acabo Aún me falta hacerle update A mi cuenta de Amazon Me quiero meter a bañar Y ponerme a leer un libro O hacer algo así Tengo un antojo De agua de Jamaica Así mal, mal, mal Así antojo Mega antojo Y tengo flor de Jamaica Para hacer agua de Jamaica En casa Me da una flojera Hacer el agua de Jamaica Pero no quiero gastarle cinco dólares En un vaso de agua de Jamaica De un restaurante Entonces vamos a hacer Una jarra de agua de Jamaica Aquí tenemos la flor de Jamaica Que literal compré en Amazon Ok, agua La vamos a prender aquí Ahora vamos a ponerle Las hojas de agua de Jamaica Siento que voy a manchar Todo mi sarténcito Bonito, blanco De color rojo Pero bueno Mientras nos esperamos Al agua de Jamaica Vamos a hacer un poquito De self care A veces amo tomar agua Y a veces odio tomar agua No sé por qué Pero me pongo a pensar demasiado De la vida cuando lavo platos Bienvenidos a mi baño Vamos a quitarnos todos los anillos Casi nunca O sea, nunca me quitaba los anillos Y ahora sí Casi nunca me los quito Pero recientemente Me los he quitado Para dejar que mis deditos Respiren Esto cosa es para los granitos Y me encanta Son estrellitas Pero mi parte favorita No se ve O sea, se ve la grasita Pero a veces se ve De que todo tu granito En el sticker Y es muy satisfactorio Vamos a echarnos cosas En el cabello No sé exactamente qué hace Pero siento que ayuda Esto va a sonar como Información que no debería compartir En el internet Siempre me da flojera Bañarme En especial lavarme el cabello Pero ya que estoy en la regadera Literalmente me podría quedar Allá dentro Años Ya me siento más viva Son las 8 Tengo bastante sueño Siento que no me hubiera dado El pelo Porque ahora me lo tengo que secar Siento que este es el pelo Más aburrido de la historia Serum de Honest Si llegaron a este punto En el video Comenten en los comentarios Algo Voy a estar leyendo Todos los comentarios En todos los videos de YouTube Ya no les corazoncito Entonces Vayan a comentar algo Comentar alguna pregunta O lo que quieran ver En algún video O Cómo va su día Quería probar una crema nueva Pero me da cosa De que me salgan más granos Entonces me voy a poner Mi cremita De diciembre Ahora para mi cabello Me voy a echar un poco De esta cosa Es como un spray Para el volumen Voy a secar el pelo Con secadora Y ahorita los veo Aquí tenemos a un niño Haciendo pizza Y yo decidí Que quiero brócoli Agarramos el brócoli Y aquí tenemos El agua de Jamaica Huele bien rico Ok Creo que ya está lista El agua de Jamaica Entonces vamos a Extraer el agua Así que a lo mejor Le falta no Vamos a agarrar esto Creo que lo logré Vamos a ponerle Miel Un poquito más Y para los que quieren saber Esta cosa No se manchó Ocho y media Ya estoy comiendo brócoli Con queso Ok Ya puse el agua de Jamaica Aquí adentro Y ya cenamos Ahí tenemos a mis niños Jugando Fortnite M.A. 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 Gracias.